¿Qué es la Defensoría de la Defensoría? ¿Qué es la Defensoría de la Defensoría de la Defensoría de la Defensoría? ¿Qué es la Defensoría de 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 la Defensoría? Es decir, el reclamo contra cooperativa es muy diverso. Desde la Defensoría se receptan todo tipo de reclamos, se los canaliza de la forma administrativa y tratamos de llegar a una solución. Y en segundo lugar tenemos DPEC. Pero la particularidad que tenemos con DPEC es que DPEC hasta el día de la fecha, si bien tenemos muchas quejas, reclamos y demás, responde a las quejas, responde a los reclamos, más que nada muestran desde su lugar, digamos, de lo que pueden hacer, una buena predisposición y estamos trabajando en conjunto para solucionar todos los problemas que vienen, digamos. Más que nada tarifa social, sobrefacturación también. Con respecto a las duras declaraciones del concejal Toledo, que me imagino que debe estar al tanto. Sí, bastante. Le hago una consulta. Usted es el abogado de una de las imputadas. Esa era una de las apreciaciones de Toledo. Pero volviendo a las declaraciones de esta persona, ya ha manifestado en varias oportunidades en el Consejo Deliberante, digamos, su inquietud respecto a quién es el abogado de uno de los imputados y respecto de la asesoría legal llevada por la Defensoría del Pueblo, lo que hay que aclarar es que yo, mi intervención en la causa penal, para ir separando un poco, digamos, como para no generar confusión, mi intervención en la causa penal es casi desde los primeros momentos, tanto yo como hay otro profesional que no lo voy a nombrar, somos los dos únicos abogados que intervenimos desde prácticamente un comienzo de la causa. Luego esa persona también representaba a uno de los imputados, no intervino más, ese imputado que estuvo prófugo, que estuvo pedido de captura, cambió de profesional, y bueno, pero somos los dos únicos que podemos hablar o conocemos en profundidad la causa, al día de la fecha. Entonces, a eso sumado, el asesor legal de la municipalidad, que se presenta como querellante hace poco tiempo, y es aceptado, es aceptado, o sea que hoy tiene participación activa en el proceso, y muy por arriba les puedo contar de que independientemente de que sea imputado o imputada, para el tipo de delito que se está investigando, el género de la persona del imputado es indiferente, no causa ningún tipo de agravamiento a una pena, ni tampoco es causal de eximente, tampoco. Entonces hablar de imputado o imputada, o de hablar de femenino o masculino, me parece que es una redundancia, me parece que es pecarle, ignorante. Cuando se presenta la oportunidad de intervenir en la causa como defensor de uno de los imputados, yo acepto, digamos, un trabajo. Bueno, y con posterioridad, se da la posibilidad de ser asesor legal en la defensoría. Con el correr del tiempo, esta causa va tomando mayor repercusión pública, mayor relevancia, por los medios, ya sean radiales o gráficos o virtuales como el tuyo, y bueno, cuando se toma la determinación por parte de la defensoría del pueblo, de presentarse como querellante conjunto, no querellante y querellante conjunto, ese es el término y el léxico que debemos usar para no generar más confusión, porque yo considero que estamos en un punto que se está llegando a la desinformación, o se está desvirtuando todos los hechos, y debemos enfocarnos en otras cosas más importantes, en saber el modo operandi, digamos, y cómo se desempeñaba, digamos, los distintos actos por estas personas, que yo creo que hay una asociación ilícita, para mí hay una asociación ilícita, además del hurto, falsificación y demás, por el modo operandi, hay una asociación ilícita, lo recalco, y bueno, cuando la defensora del pueblo me manifiesta de que habría la posibilidad de presentarse como querellante conjunto, yo automáticamente le manifiesto de que soy abogado de uno de los imputados, y de que por una cuestión de conflictos de intereses no podría intervenir, de que puedo, puedo, pero de que no es lo correcto, lo moralmente o éticamente profesional correcto, también hay una normativa que lo impide estar de los dos lados, entonces, justamente la Defensoría del Pueblo cuenta, para situaciones como esta que se puedan llegar a presentar, con dos asesores legales, la Defensoría del Pueblo no está limitada a los asesores legales, puede tener dos, tres, cuatro asesores legales, o contratar asesores legales para casos determinados o puntuales, siempre y cuando el presupuesto, digamos, lo pueda pagar, digamos, entonces, yo creo que cuando se presenta este problema, yo le manifiesto, estoy en una posición en la que estoy defendiendo los derechos de mi cliente, y bueno, es que me dicen, no hay ni un inconveniente, se va a proceder con el doctor Costa, tampoco hay ni un inconveniente, lo que se pretende de los dos lados, tanto desde los querellantes, querellante en realidad, porque hay una posibilidad de que hay un creyente que tiene que cumplimentar ciertos requisitos para ser tenido como parte en el proceso, estamos apuntando siempre a un mismo rumbo, que es el descubrimiento de la verdad legal, digamos, nunca vamos a llegar a una verdad real, verdadera en su totalidad, y cuando me refiero a verdad legal es simplemente el pronunciamiento del juzgador respecto a las distintas pruebas o elementos de convicción que se arriman a la causa, que pueden ser todos ciertos, como no, entonces me parece que estamos en una etapa, yo entiendo la necesidad, te vuelvo a remarcar, de la comunidad virazoreña de saber quiénes son los culpables, cómo se procedió, porque son los fondos de todos los virazoreños, entre ellos me incluyo, mi única misión en el proceso es que la presunción de inocencia de mi cliente sea llevada hasta el final y sea demostrada, y una vez que he terminado eso, termina mi participación en el proceso, y a partir de allí continuaré como un virazoreño más expectante a la resolución del juzgador, a ver que determine cómo termina la historia esta, que una cuestión es, el principal es el descubrimiento de quiénes son los responsables y condenarlos, ya sea por el delito de burtos, falsificación, pero vuelvo a reiterar, asociación ilícita, que para mí lo hay, y otra cosa muy distinta es el recupero de los fondos, que no tiene nada que ver con la causa penal en sí, que eso ya es una cuestión de daños y perjuicios, que en su momento seguramente el querellante hoy por hoy, que está a cargo de la asesoría legal de la municipalidad, lo planteará o no respecto de lo... Según la información que tengo, fue rechazado de la Defensoría como querellante. Sí, bueno, hubo varios pedidos de presentación de querellantes conjuntos, entre ellos tenemos el Tribunal de Cuenta, tenemos la Defensoría del Pueblo, y tenemos un cierto grupo de concejales que se presentan en nombre y representación del Consejo Deliberante. Eso hay que aclarar. No como un frente, sino como en nombre y representación del Honorable Consejo Deliberante. Este pedido... Yo he tenido varias conversaciones con el fiscal, tenemos un fiscal con mucha experiencia, ya con 40 años en el ejercicio de la fiscalía, de la profesión, tiene mucha experiencia. Antes de que salga este rechazo, yo ya tenía la información, sabía quiénes iban a ser aceptados y quiénes no, por una cuestión de que estamos en constante contacto, digamos. La Defensoría sí fue rechazada, los fundamentos fueron bastante sólidos, digamos. El Tribunal de Cuenta también. Más que nada porque no tienen interés en la causa, o el fiscal considera que no tienen interés en la causa. Lo cual deja abierta la vía o la posibilidad de la apelación de esa denegatoria. Más allá de eso, que se apele o no, digamos, que eso lo hará el doctor Costa, no tengo conocimiento si lo hará o no, porque no compartimos o entrecruzamos datos respecto a la causa. Esa es la tranquilidad que tiene que llevarse a la población, digamos. Cada uno, aquellos que me conocen, que tienen la posibilidad de asistir a mis estudios, son clientes, saben que tengo una rectitud de conducta, en donde no mezclo, digamos. Entonces, lo que hará el doctor Costa, si apelará o no, el nombre de la Defensoría no lo sé, tampoco sé si el doctor Roda lo hará. Están facultados, lo pueden hacer. Pero si fueron rechazados, el que está todavía en... veremos, como quien dice, siempre y cuando se cumplimenten ciertos requisitos, es el Consejo Deliberante, cumplimentando los requisitos del artículo 82 del Código Procesal, estarían en condiciones de ser un querellante más conjunto a la causa, junto o a la par de la municipalidad, es decir, el Ejecutivo Municipal. Hay una declaración que es bastante contundente de uno de los imputados, en donde narra el modus operandi, o deja entrever bastante en claro que es un modus operandi que se repetía en forma reiterada todos los meses, con uno de los imputados. No sabemos respecto de los otros imputados. Entonces nos deja la cortina abierta para pensar que con los otros imputados también ese modus operandi pudo haber pasado. Y al principio teníamos aproximadamente tres imputados, una persona de origen desconocido, que no se escotejó todavía, no se supo quién es. O sea, ahora los imputados son siete. En teoría, hasta ahora estaríamos en condiciones de siete. Hay uno más que está llamado en calidad de testigo sospechoso. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo en cuenta la declaración de esta persona, más las demás pruebas, puede ser que su situación procesal cambie. Que quiere decir que sea tenido como testigo o pase a ser un imputado más. Hay tres imputados, dos profesionales, colegas, y otra colega también, porque no soy escribano, digamos, también colega podría decirlo, que hoy por hoy pasan a estar en la lista de los imputados. Que en un primer momento fueron tenidos como testigos sospechosos. Y a partir de las declaraciones de una persona de estado prófuga, que luego se presentó, más todas las pruebas que aportamos nosotros en nuestro lugar, son hoy tenidos como imputados. También está pedido, está pedido pericial caligráfica. Hay pericial caligráfica de trece personas. Trece personas van a tener que comparecer ante el perito calígrafo. Y también tenemos once testimoniales más que se vienen. Es decir, es una causa que si bien uno lo toma con cierta liviandad, pero tiene todo un trasbambalinas, podríamos decirlo así, que es muy elaborado, hay mucha documentación, hay mucha testimonial por hacer, y hay muchas medidas por hacer todavía, muchas medidas probatorias. Es decir, que estamos en una etapa de gestación que no nos podemos adelantar a decir o apuntar con el dedo quién es el culpable, si realmente son solamente esos los fondos. Entonces, me parece que adelantarse a una conclusión hoy por hoy es muy prematura y hasta irresponsable, podría decir, más allá del conocimiento que se tenga extraoficial, digamos. Hay personas que dicen tengo conocimiento extraoficial, información extraoficial, me parece que es poco serio, digamos. La información es oficial o no es información. Hablar de información extraoficial, es general chismerío barato, digamos. Nosotros como profesionales, como auxiliares de la justicia, tenemos que trabajar en un marco de seriedad, digamos. Es una causa muy importante en Mirasoro, porque pone en tela de juicio la credibilidad de nuestra institución máxima, que es el ejecutivo municipal y el manejo de nuestros fondos. Los sumarios administrativos están pedidos, están pedidos por parte del gerente del Ministerio Fiscal, no se han incorporado a la causa todavía, no se han diligenciado a los despachos, es decir, sí están pedidos, pero no se han hecho los oficios, los pedidos pertinentes, o sea que en algún momento yo creería que se van a incorporar como documental o programa informativo, y bueno, y ahí nos iremos enterando más. Pero más allá del sumario administrativo, que puede aportar o no algún dato de relevancia, yo creo que la pieza clave ya está, ya declarado, y ha puesto en manifiesto que evidentemente en nuestro municipio había una asociación ilícita para el desvío de los fondos públicos. Y el modo operandi, según esta declaración, que puede ser ratificada y confirmada por otras testimoniales, se venía cometiendo hace varios meses, pero el detonante, te vuelvo a reiterar, es con el faltante físico, digamos, de estos cheques, que son dos causas que hoy por hoy están unidas, digamos, tienen una misma finalidad, corrían separadamente y por una cuestión de que o la identidad de objeto, sujeto y causa, es decir, que todas apuntan a determinar quiénes son los culpables y más que nada qué se hizo con los cheques, se juntaron, se juntaron ambos expedientes y tramitan en un mismo cuerpo. ¿También hay algo más que quiera decir la comunidad de Vilasoro? Sí, yo entiendo la necesidad o la indignación de los vilasoreños, yo también me siento indignado, esto que no ha demostrado que Vilasoro no es ajeno a las grandes problemáticas que uno ve en Buenos Aires a los hechos de corrupción, en Vilasoro los hay, entonces, me parece que es una causa que hay que llevarla con la seriedad que corresponde, con la premura que corresponde paso a paso, porque va a marcar un antes y un después en nuestro municipio, más que nada en la credibilidad en las instituciones públicas, me refiero más que nada al ejecutivo municipal, entonces me parece que debemos llevarla lo más lento, paso firme, aportando los elementos de convicción para llegar a la verdad. Vuelvo a reiterar, estamos en la etapa instructoria, todavía nos queda el juicio oral, si es que llega al juicio oral o si es que en instrucción ya directamente se logra determinar la verdad legal o no coincidir con la verdad verdadera que haya ocurrido así. Entonces, me parece que más allá de todas las versiones periodísticas que hay en los medios gráficos radiales, debemos nosotros como operadores del derecho y como gente del derecho obrar acorde a eso, es decir, no desinformar, no hablar por hablar, la información que la verdadera es una sola o no es la información. Muchas gracias, doctor. No, por favor.